Cada día, centenares de niños y jóvenes procedentes de Centroamérica cruzan ilegalmente la frontera de Estados Unidos, sin sus padres. Casi ninguno será reconocido como refugiado. El presidente estadounidense Barack Obama amenaza con deportarlos. Y remarco que los niños que entraron al país ilegalmente y las familias con niños sin permiso de residencia, tras un proceso legal y humanitario, serán enviados de vuelta a sus países de origen. Obama ofrece apoyo a Centroamérica para combatir la inmigración infantil. Los presidentes latinoamericanos esperan encontrar una solución que favorezca a los niños. Y hemos abogado por la reunificación de padres e hijos cuando los niños hayan llegado a la frontera y uno de sus padres por lo menos esté aquí. Tienen derechos y queremos que se respeten. Mientras en Estados Unidos no avance la reforma de la nueva ley de inmigración, a muchos niños no les quedará otra alternativa que cruzar la frontera ilegalmente.